Según la Universidad de Harvard, Paolo Roca, el número uno del grupo Techin de Argentina, es uno de los 25 mejores CEOs del mundo. Es más, está en el número 23 y el año anterior, en el ranking que hizo esta universidad, estaba en el número 29, con lo cual ascendió. A una edad de Paolo Roca ya tendría más o menos 80 años, puede ser, o más, por ahí anda. Muy bien, del orden de, digamos. Yo quiero hacer un elogio de una situación que no ha sido, me parece, suficientemente aplaudida en términos de Roca. Roca declaró en sede judicial, por las coimas que Techint o Betnaza admitió haber pagado por el tema SIDOR en Venezuela. Y lo dijo con toda claridad, yo no tenía noción de ese pago. Fue una situación particular, fue una decisión de un ejecutivo de mi firma, de Luis Betnaza. Si uno lo analiza desde la racionalidad, es perfectamente posible. Posible, sí, sí. Pero eso tiene varias implicaciones. ¿Qué dinero dio Betnaza a Roca? Claro, si Betnaza hubiera dado fondos de la compañía, Roca lo hubiera sabido. Sí, claro. Blancos, negros no, porque Techint no tiene fondos negros. De manera que no hay. Si Betnaza hubiera usado dividendos que le tocaban a Roca, Roca se hubiera enterado. Porque de otra manera no puede ignorar que se hubiera pagado usando sus propios recursos. Con lo cual, lo que pasó es que Betnaza usó para la coima fondos propios. Y yo creo que por eso Paolo Roca subió en el ranking. Porque convence tanto a esos ejecutivos que la empresa es más importante que uno mismo. Fíjate que... Se desprende de su propio dinero. Betnaza usó millones de dólares propios para resolver una situación de la empresa. Impresionante el carisma de Paolo Roca, el convencimiento que tiene con sus ejecutivos. Necesitamos más M-M-M… Muchos maolo rocas. Muchos maolo rocas. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. ¡Gracias!